¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Vaya que tocó madrugar, gente, para despedir la temporada y qué mejor que utilizando al nuevo regional del juego Stonejourner Pokémon de tipo roca, que lo estaremos ocupando con el básico de lanzarrocas, cargados, pisotón, avalancha Además de todo, también tendremos partidas con los dos nuevos Shiny, los dos nuevos variocolor La ardilla re gordeta y la cabra loca, Griden y Dogwood Aquí en la primera partida, enfrente de un Dewon, que no cubrió el pisotón, carijo condenado Tras él cambia a Klotzayer, vamos a responder con el Galate Yo conté 7 básicos, asumía que sería roca afilada, se me había olvidado que Klotzayer te puede aprender bomba lodo Encima nos aplica un cambiazo, pero de aquellos para ponerle mostacho Aplausos para mi rival, cachando la hoja aguda en la charjaneta, posterior a ello cubriendo el abocajarro Somos pacientes, esperando que avance un poquito la ventanita del reloj Si bien todavía me queda Rocky en el backline, ya está más para allá Que para acá no me sirve para poderlo enfrentar contra la charjaneta Para lo único que nos funciona a estas alturas es para sacrificio Gente, absorbiendo la tijera X, regresándole el cambiazo que nos había hecho, que nos había aplicado Aquí ya contamos con un par de hoja aguda La primera que Charjaneta la cubre fatal error Porque Big Tribble va a ganar la prioridad Y con todo y que es daño resistido Seguimos hablando de Big Tribble Shadow Enteniendo esta bloque pega La charjaneta pasa mejor vida Regresa con Klotzayer y será una carrera Yo, dos hoja aguda Él, dos bomba lodo Una para sacarme escudo, que ya lo hizo La segunda para debilitarme Y llegamos al mismo tiempo Pero Big Tribble poniéndose la 10, la 20, la 30, la 40, la 100 Demostrando lo que es capaz Vamos con el siguiente match Entrando con los Shinies Ya los combinamos con Nocturl Una estrategia triple normal Que aquí tuvimos un pésimo lead, eh Frente a Lantur Hacemos el cambio seguro a Griden Que lo estoy llevando con disparo lodo Golpe de cuerpo, abre caminos Al double, doble patada Golpe de cuerpo, revancha Recuerden que golpe de cuerpo va a ser nerfeado Entonces podemos decir entre muy, muy entre comillas Que puede ser la despedida de la ardilla y de la cabra Y que mejor que siendo Shinies Aquí hay que disparar todos los golpes de cuerpo que se puedan Ese Nocturl, por alguna extraña razón Por algún extraño motivo Me dio el primer escudo Dejo que la ardilla sucumba ante el ataque celestial Jugaremos el Mirror Match Yo a lo mío sobre farmear No cubrir de mientras Y eventualmente voy a tener que lanzar Si es que se mantenía con su Nocturl Siempre no Hizo el cambio a Lantur Bola sombra, tercio de vida Es turno que la cabra venga a ser de las suyas Que aventará Un surf, un attack trueno Es lo segundo Attack trueno que de un solo golpe Ya nos bajó mitad de vida Me voy directo por la vendetta Suponiendo que el rival no iba a escudar Y andale papito Que uno queda con cara de payaso Y energía se fue a la B Ni modo, tenemos dos escudos Hay que ocuparlos, hay que utilizarlos El Lantur que otra vez se fue directo al attack trueno Y aquí en prioridad Ya me está diciendo Que si llevaba surf ¿Por qué nunca lanzó surf? No tengo ni la menor idea El primero estoy de acuerdo Me sorprendió Yo no lo veía venir Pero ya el segundo Gastar energía en el attack trueno Vaya, vaya, atacú Vaya Golpe de cuerpo para bajarnos Al Nocturl Y es un Stoffice de Galar Pareciera que todo está perdido Que andamos en la B Tranquilización Calvantes, Montes Por favor Yo les pido Que ese rango de vida Nocturl no va a caer con la avalancha Mucho menos Con los disparos Lodo Significa que puedo llegar a la bola sombra Y como el oponente ya no tiene escudos Se trata de dejarlo a rango de un básico del double No se atrevió a farmearnos Termina descargando una avalancha Regresamos con la cabra loca No estaba un básico Estaba dos Pero aquí al momento de lanzar Despreciando un disparo lodo Me dio la wing condition Porque se coló La doble patada Solventamos la situación Le dimos la vuelta a la tortilla Regresamos con Rocky El regional Enfrentando a un goldback Yo resistiendo el attack Y encima de todo Intentó baitearme Con el colmillo veneno Bueno no me acuerdo Si en realidad fue baiteo Hizo siete básicos Pero en goldback Ataqueala Ay no recuerdo Si son siete Para la bola sombra O son ocho Y eso que estoy ocupando A Nocturl Bueno en fin Entra Entra con Machamp Cambia a Galate Nos saca a Bastiodon Pobre Bastiodon A donde te mandaron Mi hermano Al matadero Dos a bocajarro Dos escudos Y voy a cubrir Para irme por el tercero Si tengo la defensa bajada Pero sigo resistiendo El antiaéreo Sigue siendo Bastiodon Pokémon que no se caracteriza Por el lado ofensivo Sino más bien El lado cerdo El lado puerco Regresa Machamp Saca como dos Tres básicos Aquí con el Rocky Nos empata la prioridad Ganándola Yo quiero descubrir Cuánta vida le podemos sacar Con el pisotón De por si People creo que lo recomienda Con el full set roca Lanzarrocas Avalancha Y roca filada Pero por términos de cobertura Yo le puse pisotón Ya el Victreebel Termino por barrera Al Machamp Siguiente combate Regresando con los shinies Tenemos al changuito petateado Donde más lo queremos ver Y además Pues puño hielo Eso Es un poquito malo Antes del segundo puño hielo Presionamos escudo Para el ataque celestial El tema Le queda demasiada vida Como para que yo pueda entrar Con Raiden Con Double Intentarlo bajar No No señoras Y señores Esperamos a que se meta Un básico de mi oponente Para evitar algún cambiazo Le sacamos el escudo Y ya es turno Que la ardilla Venga a ser lo suyo Nos empata la prioridad Y no le tuve miedo al éxito Pudo haber sido a bocajarro No lo terminó siendo Puño hielo a bocajarro Sería muy loco Muy descabellado Aunque Bueno Te puede sorprender De vez en cuando La GBL El abre caminos Que lo debilita Nos subimos el ataque Después entra Typhlosion Con el ataque Subido El golpe de cuerpo Lo que le ha quitado Se confía Creyó que nos podía Parmear No hombre Pobre Typhlosion Dos golpes de cuerpo A su casita Y a dormir Entra con Swapper Y yo con escudo Arriba Y esa cobertura De abre caminos No importa Tenemos a la cabra Loca Un hidrocañón Ni siquiera Nos baja Y yo ocupo Dos movimientos Un par de golpes Cuerpo Y tan tan Hasta ahí Para le de contar Ya conecté el primero Swapper Quiere conectar El segundo hidrocañón Voy a escudar Para algo Que nos sirva No Ay por cierto Ya en un rato Bueno al momento Que esté subiendo El video Faltarán como Cuatro Cinco horas Gente Para que arranque La nueva season Ya le traigo Muchas ganas A ver con que empezamos Pero para que estén Atentos al canal Que desde ayer Se nos están Descontrolando Demasiado Coso que subir Demasiado Coso que probar Vamos otra vez Con el regional Rocky Dewon Aquí de lead Ahora si me voy Sobres por la avalancha Y me escudan Encima Pues me conectaron La taladradora Menos mal Rocky Quiso vivir Quiso sobrevivir Jugaremos a los escudos De ventaja Escudos que Pues ya no tenemos De por si en ventaja Tuve que cubrir Vino a ser otra taladradora Interesante que no se haya ido Por el viento helado Quizá le dio cierto codo Y hasta remetelit O se equivocó La charjaneta Que cubre nuestra bomba Lodo Y aquí nos permite Poder llegar a la segunda Yo feliz de la vida Ya andaba sonriendo Escudo arriba La charjaneta Más para allá Que para acá Con Gawlet Y su cobertura Haciendo shadow Me andaba saboreando Cualquier one shoteo Primero lo primero Respetar la tijera X de la charjaneta Hombre No pues si Que rico one shoteo Le va a doler No le va a gustar No le va a gustar A la gordita Más No la va a debilitar Mugre Willito Me arruinó Todo todo Dirijillo Volvemos con los shiny Duelo de los voladores Scarbury Contra Nocturl A ver cuál es de los dos pájaros Es el más grande Me voy por la bola sombra Ganando la prioridad Scarbury Creo recordar Se fue sobres Por el ave brava Y Nocturl Demostrando que sigue siendo Un tanque de tanques En el cambio A ciegas Ni uno ni otro Termina ni bien ni mal Diría que es un match Demasiado neutro Misma igualdad De todo De escudos De energía De vida De bla 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 Dos golpes de cuerpo Al charjabug Ya le sacamos un escudo La ardilla ha cumplido Su pulsión Ha cumplido su cometido En una de esas Y hasta puedo llegar Al tercer golpe de cuerpo Siempre y cuando A la ardilla Quiera sobrevivir Este tijerazo Que en efecto Lo aguantó Lo soportó Solo que a esa vida Del charjabug No va a caer Si lo voy a dejar Medianamente tocado No lo suficiente No lo necesario Con la cabra loca Quise farmearlo Y se nos aparece El diablo Ya con el Noctol Muy muy tocado Por el ave brava Del Skarmory No hay gran cosa Que yo pueda hacer Conecté la revancha Que le duele Y aquí entro Con Noctol Cortumbrío Me saca escudo Es una carrera Y no me permite Llegar a un ataque celestial Tengo que cubrir Porque me debo deshacer Del chango Ni siquiera lancé Quise bajarlo Y bueno Recordando que Skarmory Tenía mucha Muchísima vida Gente Para que Ya estaba todo En la B Vamos con el siguiente combate Otra vez con Rocky Arrancando contra un Sunlash A Lola Hacemos el cambio O el lo hizo No El hizo el cambio A la Sumeril Yo responde con Victreebel Antes de que llegue A otro rayo de hielo Que a estas alturas Ya lo debería tener Presiono con la hoja aguda Que me cubre Pues ahí te va la segunda O se viene el otro escudo O nos bajamos A la Sumeril Regresa Sunlash Que el problema De Sunlash Si es Core Breaker De esta Fuerca Light Tiene la taladradora Para Rocky Tiene el puño hielo Para Victreebel La garra de sombra Para Galate En fin Puño hielo Regreso con Rocky Intentando bajarme Al Sunlash Con esos lanzarrocas ¿Seremos capaces De sobrevivir Una taladradora? La respuesta es Nels con Mandela Y será Galate Contra un Latour Contra un Sunlash Venga Galate Que se deje ver Que se deje notar Ese spameo De la suja aguda Una si le duele No lo baja Ocupo 3 Mientras que Latour Si llega antes a 2 Zorf Será aquí Y anda muy cerca Por no decir que Ya lo tiene No le falta Un básico Escudamos Y el Latour Hizo lo necesario Hizo lo correcto El básico Que le faltaba Y bueno Galate sucumbe Regresamos con los nuevos Shinies Noctul contra Altaria Otra vez Duelo de los pájaros Me voy directo Por la bola sombra No tiene Stap Pero me parece Aún así sigue haciendo Más daño Que el propio ataque celestial Altaria que no escuda Yo tampoco tengo Por qué hacerlo Sea lo que sea Noctul lo puede aguantar Terminó siendo Un ataque celestial Volvemos a llegar A la bola sombra Si el Altaria Cubre Será momento De cambiar A la ardilla Recordeta Guardarnos A Noctul Por lo que sea No vaya a ser La de balas Y Griden Le gana la prioridad Altaria El problema El golpe de cuerpo No lo baja No lo baja Además se fue directo Por la fuerza lunar No quiso escatimar Respecto a la energía Entra Con un Trevenant Se la jugó Y le salió Le apostó a que Merdilla No tendría triturar Y vean nomás Es un mouse Condenado Abre camino Daño resistido Es mejor que golpe de cuerpo Porque lo resiste doble Y aquí gente El Trevenant Nos muestra Que es con fuego sucio No anda llevando Bomba Semilla Voy a cubrir Al Noctul E intentar bajarme Al Trevenant Aquí ya llegamos Al ataque celestial Tampoco quiero Que el Noctul Sucumba Hago uno que otro Básico Para echarle la manita A la cabra loca En primera instancia No voy a cubrir Todavía le queda Un Pokémon entero Bebito Y coleando Hace un cambio Altaria Tal vez con la intención De cacharme un golpe de cuerpo Termina dándome buena energía Aunque la vida De la cabra Uy cuidadito Vuelve Trevenant Necesito lanzar Un golpe de cuerpo A menos que quiera escudar Y no gente No es el caso Vuelve a salir Un pescadito Chancla de Galar Una situación similar A uno de los combates Que vimos hace rato Solo que Noctul Pues ya no me sirve del todo No va a llegar a la bola sombra Quizá como tema de sacrificio Ahí para que vean Si La avalancha Que la cubrí No me salió el catch Pero aquí gente Con los básicos De uno y otro Pues lo dejamos a rango De la revancha Y se finice Se acabó Vamos con la siguiente partida Creo que es la última De nuestro buen querido Rocky Azumarill De Elite Hacemos el cambio A Galate Obscuro Y sale la charjaneta Así como llega Al tijerazo Al chispazo Lo va a estar lanzando Hace lo correcto Yéndose por la tijera Me voy yo por el cuerpo A cuerpo El charjabug Que no cubre Y es turno De lanzar Las hojas aguda Si bien tengo La defensa bajada Seré capaz Muy a las justitas Demasiado Pero logramos llegar Iniciales Con mejor Porque los movimientos De nuestro buen amigo Rocky No le ayudan No le benefician Además Creo que van a Nerfear Abalancha No 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 Pobre Rocky Total Vamos con el último Combate Teniendo a Sumarill Contra la ardilla Regordeta Hidrobombazo Que nos conecta Dejándonos Como cuarto Quinto de vida Me voy por el Abrecaminos Que le va a pegar Super eficaz Nos va a ayudar A subirnos el ataque Y no quise No quise irme Por otro Abrecaminos Pensaba que el rival No sabría contar Estaba totalmente Equivocado El golpe de cuerpo Que no lo escuda Y otra vez A Sumarill Directo Por la hidrobomba No quiso Arriesgarse Con un rayo de hielo Con un juego rudo No tengo ni la menor idea Porque la soy drogomba Esa vida de la ardilla Con el double Sacamos energía Para dar y repartir Ya me alcancé a ver Con que entró Es un Binazor Gente Ya conecté El primer golpe de cuerpo El segundo También va a entrar Y se anda guardando Los escudos Para el inicio De la próxima temporada Que ya solo Faltan unas horas Inteligente muchacho Arrancar la season Con cuatro escudos Arriba Termino parmeándome A Binazor Después de recibir La planta Feroz Y bueno Ya los escudos Aquí los gasto Cubriendo el ataque Celestial De Nocturne Me voy por Bola Sombra Ese Tail of Flame Que vuelve a cubrir Y es pensar Ahí decir Podré llegar A la bola sombra Arriesgado Porque se va a subir El ataque Más vale Más vale Ya que la cabra loca Cierre esto Carrié con el equipo Carrié con Nocturne Carrié con Greeden Le conecté El primer golpe de cuerpo Voy a cubrir Por obvias razones Sea lo que sea La carga de fuego Y ya este segundo golpe De cuerpo Debería ser más que suficiente Para que Tail of Flame Pase a mejor vida Y así le damos Cierra a las partidas Un video más que nada Pues solo para verlos Un poquito en acción Digo Para que vean a los Shinies Y los quieran farmear Se animen Y el regional La verdad Más allá del registro De mientras No vale para nada Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima Hasta la próxima